Música ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido a este nuestro nuevo ciclo que estamos entregando desde las humanidades hoy día, preguntándonos por la democracia. La pregunta por la democracia es lo que queremos ir respondiendo con nuestros académicas y académicos. Este ciclo lo estamos entregando a través, por supuesto, del canal de la Universidad de Chile. Estamos también en la radio de la Universidad de Chile y ciertamente en todas las plataformas de nuestra facultad. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de compartir esta conversación con la profesora de literatura de nuestra facultad, Romina Pistaquio, quien además es la directora de Género y Diversidades Sexuales de la facultad. Romina, bienvenida y un gusto conversar contigo en esta oportunidad. Igualmente, Felipe. Muchas gracias por la invitación, tu invitación, la invitación del equipo. Me halaga mucho que me inviten a conversar esta mañana. Tenemos varias preguntas y varias inquietudes. Cuando hablamos de democracia, nosotros entendemos, o uno tiende a entender, de que cuando hablamos de democracia hablamos como de un sentido común global, de un estatus cultural, político, social. Sin embargo, si uno le da un par de vueltas más, no es tan simple el asunto. Entonces, la primera pregunta, quizás media tonta como pregunta, pero nos permite entrar al tema. Y es, ¿es posible hablar de una perspectiva desde el género o desde género de la democracia o es un absurdo planteárselo así? Bueno, no hay preguntas tontas. Hay malas respuestas, pero es una manera de defenderse uno. Sí, como pedagoga te digo eso. Bueno, la verdad es que las enseñanzas que hemos podido ir recogiendo del feminismo como movimiento social, eso quiere decir como movimiento, ¿no? En sus heterogeneidades, ¿no? Ciertos, teóricas y activistas, como el movimiento que nosotros vemos, ¿no? Esta cosa grande, nos ha dejado hartas, creo yo, o por lo menos a mí, me ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Enseñanzas políticas, ¿no? De cómo las demandas, ¿no? Y cómo las inquietudes y las necesidades de los pueblos, ¿no es cierto? Se exigen, se negocian en la arena ciudadana, en el territorio, ¿no es cierto? En la arena política, en el fondo. Y dentro de esos aprendizajes, yo creo, unos muy importantes que no necesariamente tienen que ser optimistas, ¿no? O que hayan sido lecciones, digamos, no negativas, ¿no? Nos ha mostrado que existen distintas formas de feminismo, ¿sí? Y la verdad es que en mi reflexión, yo he podido ir tomando decisiones, ¿no es cierto? Y posicionándome como, desde el punto de vista feminista, considerando que el feminismo es, en su raíz, democrática, ¿sí? Yo, ¿no es cierto?, persigo la idea de la interseccionalidad dentro del feminismo, pero también un feminismo comunitario y colaborativo, antipunitivista, ¿sí? Y para mí, entonces, el feminismo es democracia, es un sinónimo de ella, ¿no? Es el espacio de la democracia cultural, no de la democratización de la democracia, ¿sí? Hay un libro muy interesante donde se explica esto muy bien. Dicen un momentito en eso, de la democratización de la democracia, a ver a dónde nos lleva eso. Bien, nos lleva a la historia de Chile, ¿sí? Y esto es democracia cultural y no democratización de la cultura, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y te lo cuento. Hay nuestro profesor, ¿no?, del Departamento de Literatura también, Bernardo Suercasó, en su libro Las historias de las ideas y la cultura en Chile, tiene un apartado donde habla sobre la cultura chilena, ¿no? Y cómo la cultura chilena se constituye tratando de dejar fuera su diversidad, su heterogeneidad, su multiplicidad, ¿no?, su pluralidad. Y él plantea que a lo largo del siglo XX se va elaborando, ¿no es cierto?, un otro proyecto, ¿no?, un otro proyecto que tendría su cúspide, ¿no?, en el momento de la unidad popular y que implica precisamente el proyecto de la democracia cultural. Cuando uno entiende la cultura desde arriba, ¿no es cierto?, como algo que se obtiene desde algún lugar que no necesariamente es aquí, ¿no?, y que se reparte, ¿no?, casi como la teoría del chorreo, ¿no?, de los Chicago Boys, ¿no?, tendremos tanta cultura que esto chorreará, o existe tanta cultura. Y a todos les llegará un poquitito más que sea. Claro, a través de los museos, pero supone una subjetividad, ¿no?, que tiene acceso, ¿no?, que tiene patrimonio cultural, que tiene una habitus, ¿no?, y habrá otros que no lo tienen, entonces se lo vamos a ofrecer. Eso es la democratización de la cultura. Pero este otro proyecto entendía a la cultura como otra cosa, ¿no?, como la conversación de los lenguajes, la conversación de los discursos, de las distintas formas de estar en el mundo, ¿sí? Y creo que el feminismo también tiene eso en su base, ¿no?, la conversación de todas y todos, ¿sí? Para eso tiene que pasar un momento en que vamos a tener que hacer algunos ajustes, ¿no?, un perilleo, ¿no?, pero en el fondo lo que se anhela, ¿no?, y la utopía, lo digo así, es que podamos vivir en una cultura democrática, donde todas las voces tengan espacio, ¿no?, y donde se compartan las distintas prácticas simbólicas, materiales, ¿no?, ¿cierto?, de la cultura. ¿Y cuán cerca o cuán lejos estamos hoy de esas circunstancias? ¿Cuánto hay de esta interacción, de este compartir, que supone lo que tú nos planteas? Yo creo que en la misma línea que te planteaba del movimiento social global, ¿no?, ¿cierto?, como una continuidad histórica, una continuidad no lineal, y con sus disrupciones, creo que estamos en un momento de repliegue y repensar, porque el primer momento fue un momento de explosión, fue un momento de potencia, fue un momento de potencia que no podría decir que se hizo mal, ¿no?, porque eso es impredecible, ¿no?, uno no puede planificar con antelación un movimiento que tiene una fuerza y que tiene una fuerza real, que tiene una fuerza en los cuerpos, que tiene una fuerza en los discursos, que tiene una fuerza en el estar juntes, ¿no? Entonces, eso uno no lo puede predecir, planificar ni organizar. Entonces, tendría que haber pasado eso, ¿no? El movimiento es así, ¡fum!, una ola. Por eso es que se llama así también. La ola feminista, por cierto. Sí, y los teóricos de las ciencias sociales que investigan los movimientos feministas como, precisamente, movimientos sociales, tratan de explicar lo de las olas feministas, porque también ha habido una discusión teórica al respecto que una ola entiende como que viene y después se va y que hay un silencio, ¿no? Y es la teoría un poquito de la Julieta Kirkwood, que ahora se ha reelaborado y se dice, no, cuando la ola se va, deja una estela, ¿no?, deja conversaciones, deja conexiones, ¿no?, deja conversaciones abiertas y esas conversaciones se empiezan a mover, ¿no? Hay prácticas que quedan en ese estallido de la ola, y todas esas prácticas, conversaciones siguen ahí y se empiezan a rearticular, ¿no?, en este repliegue de reflexión, de cuaje. Yo creo que estamos ahí, en un aprendizaje que fue impactante, que fue conmovedor, que fue potente, pero que ahora tiene que cuajar, tenemos que volver a ir. Incluso que tuvo una reacción, que tiene, está teniendo una reacción muy violenta, muy compleja, y que nos tiene que llevar a volver a pensar desde los conceptos mínimos. Romina, en general, entre el mundo común y corriente, como yo y como quienes nos rodean, tendemos, y quizás generacionalmente también, eso pesa en la visión que uno tiene de las cosas, sin duda, tendemos a, cuando te hablan de feminismo y democracia, uno a juntarlo con las luchas políticas del derecho a voto, la incorporación en los partidos políticos, la primera senadora, la primera diputada, lo mira en ese lugar. Pero a mí me da la sensación, capaz que, no creo que me equivoque mucho en eso, de que eso es una parte, y una parte quizás menor, de lo que significaría la incorporación de una perspectiva feminista a la construcción de la democracia. Y en eso, ¿cómo vamos? ¿Cuánto hay de recepción de la sociedad que hoy día tenemos en términos de una construcción democrática común y no todavía como en espacios más o menos estancos? Yo creo que la política es la vida misma, es parte de la cultura y es de la experiencia comunitaria. Entonces, cuando aún así la gente dice, no, yo no participo en política, ese mismo hecho de posicionarse de esa forma es posicionarse... Es una decisión política, evidentemente. Políticamente, ¿no es cierto? Y, incluso yo diría, me atrevería a decir ideológica, ¿no? Hay una ideología que impone eso allí, ¿no? Como, no, yo soy apolítico, eso es lo más ideológico que existe, ¿no? Aunque nos intenten convencer de que las ideologías son solo de izquierda o qué sé yo, ¿no? No, eso no es así. Pero, ¿cuán cerca estamos de que la construcción de la democracia y de la vida política esté vinculada al feminismo hoy? Creo que estamos recomenzando, para no decir, para no ser tan taxativa o negativa, porque a veces yo soy poco optimista, pero creo que no, creo que hay huellas, hay elementos que me están haciendo pensar que hay espacios de construcción. Es cierto, y tú lo dijiste al final de la pregunta, en espacios estancos, incluso yo diría espacios de élite, lice y llanamente, ¿sí? En espacios de élite sí se están constituyendo, como también se habían constituido antes, no hay que ser ingenuo o ingenue en esto, ¿no? Pero creo que hay pasos que sí muestran algunas cosas. yo hace algunas semanas, perdón que incorporé esto en esta conversación, pero que fue tan fue tan conmovedor y tan importante vitalmente e intelectualmente para un grupo de profesoras de esta facultad y profesores y profesoras de otras universidades del país que creo que me abrió un poco la esperanza en ese sentido y que precisamente tiene que ver con la democracia cultural y no con la democratización de la cultura y en el espacio universitario propiamente tal tiene que ver con la apertura de la burbuja de la ciudad letrada hacia los territorios, ¿no? Hicimos un primer encuentro nacional de literatura que se llama Utopías por venir en Chillán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado y esa organización y la ejecución de ese encuentro fue a tal punto colaborativa, participativa y democrática que lo que pasó allí tanto estudiantes como profesoras y profesores nos quedamos atónitos con lo que habíamos logrado y esa participación no fue solamente en el ámbito de lo académico intelectual leyendo ponencias etcétera sino que tuvo que ver con que nos relacionamos con Chillán de distintas maneras respecto de la conmemoración de los 50 años hicimos una ruta de la memoria donde visitamos los espacios en los que habían ocurrido cuestiones importantes significativas para nuestra historia con gente joven y gente más vieja ¿no es cierto? pero también ¿no es cierto? tuvimos recitales de poesía fuera del espacio universitario dentro del espacio universitario escuchamos hicimos fiestas conocimos acronistas cantautoras y compartimos allí ¿no? y compartimos a nivel horizontal profesoras profesores y estudiantes de pedagogía de literatura de filosofía fue transdisciplinario ¿no? y ahí yo veo que en ese en esa en esa situación creo que como dice el nombre del encuentro fíjate que se nos abrió el espacio para lograr una cierta utopía que a una vez se le da un poco de pudor usar esa palabra ¿no? porque también está bastante cargada pero nos dimos cuenta que podíamos usarla y que se podía hacer y vamos a hacer el segundo encuentro nacional utopías por venir el próximo año para no perder el vuelo con estas mismas líneas inamovibles participación colaboración aquí en la universidad se dice vinculación con el medio ¿no es cierto? pero queremos llamar democracia cultural interesante el fenómeno sí fue muy lindo realmente conmovedor ¿y cuánta resistencia hay a la democracia cultural en la vida cotidiana de nuestra sociedad? muchísima y partiendo por los espacios es que es muy contradictorio porque partiendo de los espacios elitistas ¿no es cierto? espacios que quieren ser democráticos como la universidad por ejemplo incluso allí hay mucha mucha resistencia porque el saber es algo que el saber es algo que nosotros luchamos por tener ¿no? y muchas veces es difícil obtenerlo entonces cuando lo tenemos inmediatamente nos creemos poseedores ¿no es cierto? de un bien del cual nos apropiamos ¿no es cierto? y hay que decirlo nos pensamos nos pensamos muchas veces mejores que otras ¿no? y claro queremos compartir eso pero queremos compartirlo así ¿no? yo te doy claro y que sigan las directrices y que todo estén de acuerdo claro y cómo no vamos a leer esto que es lo que hay que leer ¿no es cierto? y no yo te estaba recomendando libros hace un ratito de literatura no pero una recomendación es distinto a crear un corpus crear un canon ¿no es cierto? que sea inamovible y que sea no conversado a veces ¿no? entonces sí hay mucha resistencia a eso hay mucha resistencia también digámoslo localmente en este país porque a este país no le gusta cambiar a nadie le gusta mucho cambiar ¿no? a nadie le gusta que le muevan el piso a nadie le digan oye tú mañana no vas a hacer ese camino a tu casa vas a hacer otro no ¿por qué? si es el que mejor me resulta ¿no es cierto? bueno ¿pero qué pasa si caminamos para otro lado ¿no? y conversamos con otras cosas no ¿por qué? es que yo tengo que llegar ¿no es cierto? bueno y la cultura en que vivimos después ¿no es cierto? de la dictadura militar y la post dictadura tampoco ha hecho mucho posible que esas conversaciones se puedan dar y que la seguridad no sea algo que nosotros buscamos porque también está ¿no es cierto? en el chip ¿no? por cierto que se nos incorporó entonces sí hay resistencia pero fíjate que a veces uno se pone poco optimista y dice sí en realidad estamos así ¿y qué vamos a hacer? pero otras veces pasan estas cosas ¿no? o uno está en una clase ¿no? y pasan otras cosas y dice ¿por qué no creer un poco? o darle la oportunidad a ciertas cosas ¿no? cuando tú miras el país en que vivimos hoy para no ponerlo en términos más teóricos sino que en el mundo que estamos viviendo y en nuestro país en particular desde esta perspectiva ¿cuánta democracia tenemos finalmente? yo sé que no es cuantificable pero en términos de sensación ¿cuán democrática es nuestra convivencia? ¿cuán democrática es la vida que estamos viviendo? ¿cuánto mucho nos falta por recorrer o estamos en buena en buena posición? ¿cómo estás viendo? ¿cómo es la sensación la temperatura ambiente por decirlo de alguna manera de ese fenómeno? bueno yo creo que como diría por ahí filósofo muy famoso tenemos una creo yo muy humildemente tenemos una fantasmagoría de democracia una fantasmagoría dada por el sistema económico en el que nosotros estamos ¿no? creo que la democracia que hoy día entendemos democracia ¿no? es como decir yo quiero esto para mí porque me conviene y me importa poco lo que pase a mi alrededor y le pase al resto entonces eso que nosotros vivimos en la vida cotidiana ¿no? como económicamente hablando y culturalmente hablando creo que se traspasa también a la arena política ¿sí? y en el fondo esto de voy a votar por la persona que más me da lo que yo necesito es algo que si antes podía ser estar vinculado a qué sé yo cosas como cohecho qué sé yo bueno hoy día no es tan probablemente material pero sí muy discursivo ¿no? entonces creo que la democracia que tenemos además está cruzada por una idea de libertad que también es una idea de libertad bastante fantasmagórica yo siempre la asemejo un poco y lo he dicho en varias oportunidades me da risa porque lo repito y lo repito pero lo creo como una tesis y en algún momento voy a escribir sobre eso pero es como un poco la política y libertad y todo eso es WOM ¿no? decir que yo puedo elegir mi identidad por ejemplo ¿no? WOM tiene estos comerciales donde sale gente muy diversa ¿no? muy distinta que puede elegir ¿no? y puede elegir desde su diversidad eso es una cáscara ¿no es cierto? y las diversidades están definidas por una apariencia por unas personas que están vestidas que tienen una raza ¿no? que tienen unas vestimentas ¿no? y yo elijo y yo elijo y con eso soy libre y no nos damos cuenta de que somos lo menos libres que hay desde el punto de vista de que tenemos que elegir o sea desde que nos dicen cómo nos tenemos que vestir para ser ¿no? o para estar en el mundo ¿no? entonces me parece que democracia libertad ¿no? están un poco cooptadas por esta idea ¿no? capitalista neoliberal de existir en el mundo de estar en el mundo hoy y creo que esos pequeños espacios para recuperar no sé si la palabra sería recuperar pero para resignificar mejor ¿no? porque recuperar tiene algo recuperar ciertas cosas resignificar la democracia y la libertad existen pero tiene que darse esta conversación esta conversación horizontal y no vertical ¿no? y también porque la cultura en la que vivimos ha cambiado y no podemos estar aspirando a una cultura que existía antes ¿no? tenemos que hacer conversar la cultura que existe hoy ¿y cuáles serían unas pistas unas pistas nomás para que fuéramos en la dirección de esa democracia ¿qué deberíamos ir haciendo? y entre medio te meto de contrabando una pregunta para los tres minutos cuatro minutos que nos queda ¿hay feminismo fuera del capitalismo o no? ¿se puede ser feminista y creer en el libre mercado también o no? la primera ¿cuáles son esas pistas? yo creo que se vincula a la segunda pregunta también sí sin duda que están tiene que ver con tiene que ver con la con el creer y dar el tiempo a la construcción colaborativa de la vida ¿ya? no me estoy refiriendo a las caricaturas de eso ¿no? no, no, no por cierto pero al hipismo new age o qué sé yo ¿no? que también son muy capitalistas ¿no? y son muy de élite y muy liberales ¿no? mira lo mismo que te decía cuando cuando te contaba sobre este encuentro la organización de este encuentro fue un dolor de cabeza un dolor de cabeza porque fue hecho por esa organización fue hecha por personas de todas de muchas universidades de todo Chile en reuniones a las 7 de la tarde ¿no? luego de la del trabajo en durante todo el primer semestre y parte del segundo gente cansada gente que tiene que investigar hacer gestión ¿no? con estudiantes que tienen que cumplir con sus labores académicas con sus cursos con sus lecturas etcétera y había momentos que uno decía ¿sabes qué? no quiero escuchar más esto no va a ninguna parte pero cuajó y se logró esto implica tiempos distintos implica voluntades implica perseverancia implica ñeque pero también implica creer en que existe esa posibilidad entonces yo diría que un feminismo anticapitalista la verdad es bastante revolucionario en el sentido en el sentido tradicional de la palabra ¿no? significa transformación transformación aguda radical y yo creo que esas transformaciones podrían ser pero de a poco efectivamente no solamente encapsulándonos en nuestros espacios cómodos convenientes ¿no es cierto? contenidos nuestros espacios seguros como dicen muchas veces sino que estando en espacios inseguros ¿no? hay un libro bien interesante que dice el conflicto no es abuso ¿no? nos da miedo el conflicto y tenemos que estar permitir que el conflicto suceda para poder conversar ¿no es cierto? para poder lidiar con esto esto no va a ninguna parte ¿no es cierto? porque no sé en mi caso particular me di cuenta de que en ese en ese pequeño gesto ¿no? del encuentro utopías por venir se pudo ¿ya? en un espacio poco seguro poco controlado ¿no? como sumes a las 7 de la tarde todos muy enojados porque estamos muy cansados ¿no? entonces con todo eso otro que implica el ser académico que yo sé que es una una situación muy privilegiada para comparándola con otras cosas de la vida ¿no? de nuestra sociedad y nuestra cultura chilena y también el ser estudiante es una situación privilegiada pero pero estábamos en no en una situación buena y salió algo entonces creo que que hay que darle el espacio Robina Vista que te queremos agradecer este tiempo para reflexionar en torno a esta pregunta por la democracia desde distintos ángulos y miradas desde la humanidad siempre desde nuestra facultad profesora de literatura directora de género y diversidades sexuales de nuestra facultad un millón de gracias de nuevo Romina muchísimas gracias a ti Felipe muchas gracias por tus preguntas muchas gracias por el espacio a la facultad que nos da la posibilidad de poder reflexionar y y poder también expresar nuestras nuestras reflexiones muchas gracias a los estudiantes que nos hacen pensar tanto gracias y a ustedes que nos están viendo a través del canal de la Universidad de Chile o escuchando en la radio de la Universidad de Chile por supuesto o en las plataformas de nuestra facultad le agradecemos que nos haya acompañado y los invitamos a que siga con nosotros en este ciclo de la pregunta por la democracia desde la visión de las humanidades mucho gusto saludarlas y saludarlos y los invitamos a que siga y los invitamos a que siga a que siga Gracias.